¿Qué tal chicos? Muy buenos días y ser bienvenidos a una nueva campaña de Europa Universalis 4, seguimos con el parche 1.32 No sé si será la última que hagamos el 1.32 porque se supone que está trabajando en el 1.33, que va a ser un parche gratuito, no va a llevar acompañado ningún DLC Por lo cual, en principio, si se alargase esto mucho, que no tendría por qué, porque creo que es una campaña corta, ahora os explico lo que tenemos que hacer Si se alargase mucho esta, pues creo que hasta debería ser compatible con el nuevo parche, lo cual estaría bastante bien Entonces, para esta campaña nos situamos en la OPM, la OPM son países de una sola provincia, o en español es una cosa como, en inglés, perdón, es una cosa como One Province Minor Y, ¿qué tenemos que hacer con Navarra? Pues básicamente, creo que es antes de 1550, hemos de hacernos con toda la península ibérica Y convertir la cultura a la cultura vasca Entonces, he estado mirando cómo se suele hacer esta campaña, y la realidad, ¿vale? Es que las estrategias que se utilizaban tradicionalmente para esta campaña, ya no funcionan Ahora os voy a explicar lo que era la estrategia tradicional, y os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer nosotros La estrategia tradicional, chicos, implicaba reiniciar la partida hasta que se daban una serie de condiciones positivas Con las cuales podías aliarte de Francia El tema es que desde la versión 1.30, Francia lo rehicieron bastante Y ahora Francia empieza con unos cuantos vasallos, como podéis ver aquí, empiezan con 5 vasallos Y Francia es muy reluctante a darte alianza, ¿vale? Es muy, muy difícil que te quiera dar alianza Quizá más tarde nos la quiera dar Y luego tenías que invadir junto a Francia, tenías que invadir Inglaterra, ¿vale? Eso lo vamos a hacer igualmente Nuestro objetivo principal va a ser de primeras hacernos con la Bourse, ¿vale? Pero nuestros aliados para este caso van a ser, entiendo, Castilla ¿Qué? ¿Por qué me odian? Fuerza militar, actitud neutral y Aragón ¿Alguien me quiere? Ahí me hice un poco pocho, ¿eh? Aragón y Castilla deberían querernos Vamos a meterle matrimonio real a Castilla Vamos a aliarnos en principio de Castilla, ¿vale? Vamos a sacar treina de tal y de cual Vale, otra cosita que vamos a hacer va a ser dar los privilegios de los puntos Porque queremos sacar muchos puntos Queremos sacar muchos puntos Vamos a... Ya no es bien con el Papa A ver, somos reino, lo cual es algo extraño Siendo un país tan pequeño somos reino Obviamente porque somos el reino de Navarra Por lo tanto tenemos tres diplomáticos Y otros bonus, pues, de ser reino, ¿no? Entonces me podría quizá plantear esto Pero 50 de Administrativo estaría bien 50 de Administrativo estaría bastante, bastante bien Pero 30 de Prestigio lo veo complicado de sacar de primeras Vamos a por esto, aunque es un poco... Vale, y lo que vamos a hacer va a ser debear Estoy pensando si podemos dar algo más A ver, esto está bien seguro Fuerza Misionero Nada, en principio Creo que no voy a dar nada A ver, puedo dar la supervisión del clero Es que monopolios no quiero dar, chicos Porque vamos a ser bastante, bastante pobres Voy a dar el derecho de consejo De aquí de momento nada más Aquí supongo que daremos el patrocinio de las artes Y las empresas libres De momento vamos a dar solo esto, ¿vale? Vamos a subir relaciones con el Papa Y ya digo, voy un poco a ciegas, chicos Porque lo que digo, ¿vale? La táctica tradicional Si veis vídeos en YouTube de gente como lo hace y tal Ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado porque ya no se puede hacer Vale, otra cosa que vamos a hacer va a ser Desarrollar Navarra Vale, vamos a poner aquí el edicto de desarrollo Vale, necesitamos tener un poco de potencia Entonces voy a hacer aquí un clic Y vamos a desarrollar por lo menos Me gustaría ponerme en 10 puntos o algo así Dar un clic más de cada uno Vale, y a ver qué tal se da Voy a intentar subir relaciones con Castilla Necesitamos esta alianza bastante fuerte Y quizá por un consejo diplomático Necesitamos un consejo diplomático Podría reiniciar la partida hasta que me saliera uno, la verdad Vale, ¿cuánto ganamos? 0,28 Ojalá, no hemos tenido suerte Vale, voy a crear dos soldados más Y a ver de líderes qué tal estamos Ya en segundo detrás está mala, no está mal Vale Y el tema va a ser eso Que Castilla nos quiera ayudar en una guerra contra Inglaterra Seamos más rápidos que Francia Y tomemos Laborde y Burdeos Lo ideal sería que Castilla fuera rival de Francia De Inglaterra, perdón Y no hemos tenido suerte Va a ser muy complicado esto, eh A ver si Francia se integrase a algún vasallo Vale, voy a intentar aliarme con Aragón también A ver si Aragón quiere venir Y farmear favores Creo que farmear favores sería importante Quizá más importante que esto Voy a intentar terminar primero esta misión Aunque tampoco es como tan prioritario Y voy a ir debeando un poco la capital ¿Vale? Porque va a ser importante Fuck Vale, tenemos que aquí Pillar los casos Belli Vendría Castilla Qué loco esto, ¿no? Viene Castilla esta guerra Deberíamos poder ganarla Siena Saboya Es que me gustaría que viniera alguien más ¿Quién no de Aragón? Austria y Marruecos No, pero esto es imposible Probablemente Portugal con favores viniera ¿Cuánto nos dura este caso? Es Belli 15 años Marzo del 70 Puedo acumular favores con Portugal Hasta el 70 Y con Castilla también Vamos a intentarlo Vale, pues dejamos de lado el momento Lo de Inglaterra Bueno, está bien sacar el Casus Belli Igualmente, yo creo Es que Aragón no tiene por qué meterse en ninguna guerra temprana Puede que pierdan la UP con Nápoles Eso sería la hostia Sería muy, muy bueno Y no pasa mucho hasta que pierden la UP con Nápoles Si la pierden Puede que la pierdan, ¿eh? Vamos a esperar un poco, tío Porque si pierden la UP con Nápoles Se nos facilita mucho la guerra En cualquier caso Sacar Alianza con Portugal Puede ser muy positivo Ahí está Nápoles e Independiente Vale Vale, pues si conseguimos la Alianza con Portugal Esto se nos facilita un montón De todos modos Tendría que querer venir Portugal Igual necesitamos favores para eso No es loco, ¿eh? No es loco Joder Es que aquí hemos tenido un poco de mala suerte Con los diplomáticos, ¿eh? Bueno, voy a intentar igualmente sacar aquí el Casus Belli Este que nos empiece a recurrir favores Aunque nos da igual esto Bueno, es que igual luego no quiere venir Castilla, ¿no? Pero bueno Igualmente el Consejo Diplomático nos vendría de la hostia Y esto lo echaremos ahora en cuanto podamos 55 para echarle 15 Buah, es que tengo que subir relaciones con Portugal también 0.13 al mes Es que este igual me ralentiza, ¿eh? Voy a dejarlo en Gratera de momento porque no es prioritario, ¿vale? Realmente lo menos prioritario es lo del Papa Pero bueno, así hacemos la misión, ¿sabéis? Menos 75% Nada, no es imposible que nos den Guerra de sucesión Esto es una putada ¿Pero ha declarado por Aragón? Está atacando Aragón Está atacando Aragón Está atacando Aragón Voy a cerrar el TF4, chicos Voy a cerrar el TF4 y voy a declarar yo la guerra Y a ver qué tal se da Voy a declarar yo la guerra Por el trono de Aragón, ¿vale? A ver, el inicio es lo más complicado A ver, yo creo que ready, ready No estamos, tío Yo creo que ready no estamos, ¿eh? Para ganar esta guerra Pero vamos a intentarlo igualmente, tío Es que es un poco jodido este inicio, ¿eh? Es que normalmente hacías otras cosas También entiendo que es que ha atacado Aragón un poco por su polla Eso es raro Es raro porque se ha metido Aragón contra Castilla y Portugal Claro, no están teniendo en cuenta a Portugal como aliado nuestro ¿Podría de alguna manera forzar la alianza con Portugal? Es que sin más relaciones diplomáticas no creo, tío Si no sería el consejero de relación diplomática No es que aún así necesitamos que Portugal venga a la guerra con nosotros Y no creo que quiera Si es que la puta es que no creo que Portugal quiera venir, macho Ahora vamos a intentarlo, ¿no? Claro, pero 100% tengo que atacar yo Porque obviamente prefiero reclamar yo el trono de Aragón Si reclamásemos el trono de Aragón Cuando he estado en UP con Nápoles sería mejor De hecho, supongo que el Casus Veri de reclamar Nápoles lo tiene, efectivamente Es que puedo hacer esto ya Nada, pero es que no hay forma, ¿no? Esto ha sido una putada Vamos a intentarlo A Saboya y a Asina les podemos echar con el paso del tiempo A Saboya y a Asina les podemos echar Vamos a darle El rey era bueno, no tiene asedio, qué putada Qué ideas tenemos Me cago en la puta, bro Tenemos modificador de límites navales y coste de barco Ni siquiera tenemos acceso al mar Vale Esto es un poco putada sin que venga Portugal, ¿eh? Que Portugal tampoco es que nos fuera a salvar el culo Pero estaría bien, ¿sabéis? Qué más sería echar a Saboya y a Siena Y luego yo creo que estaría bien la guerra Puedo atacar aquí, pero es montaña Se comen un menos dos Si yo tengo buen ejército Pero van a reforzar seguro No le pillo Si vamos a hacer alguna batalla buena primero Van a Burgos Burgos es colina Pero claro, yo atacar lo tengo imposible El límite es de siete Un soldado más A ver, si tomamos Valencia Ya tenemos el objetivo de guerra Van a atacar en Valencia, supongo Si pierde esta batalla Castilla está jodida Y va sin moral A ver, podría yo intentar Bloquear aquí Esto está un poco dumez, yo creo, ¿eh? Entrega el Main en Francia Y ahí hay guerra Claro, aquí tenemos que aprovechar nosotros Para atacar a la Burgos En verdad, este tendría que ser Nuestro primer objetivo, ¿sabéis? Venía por los de Valencia Y les van a petar A ver si refuerza Que Castilla a tiempo Ah, me atacan a mí Fuck No sé si me escapo No sé por qué no he contado Con esto, tío Es que igual es huipe Ah, es montaña y tal Ellos aquí van a cobrar Pero igualmente, ¿sabéis? En plan, me sacan una de tropas Que flipas Si aunque me refuerce Castilla Aquí no ha llegado ¿Cuándo me puedo retirar? 18 de Junio No aguanto ni de coña Ojo, les hemos pegado muchísimo, tío Es que se han comido un menos tres, tío Uf, si llega a reforzar aquí Castilla En realidad Y si intento aguantar la batalla Llegan a Soria A ver, van a tardar Nah, me petan Pero bueno, me puedo retirar Aquí podemos pelear 100% Se junta a mí, tío Se junta a mí Y atacamos aquí Y le damos un palizón, eh El problema es Saboya, macho El problema es Saboya y Siena, tío Son demasiadas tropas Vale, se ha juntado aquí a mí, ¿no? Voy a esperar a ir full de moral Defensa de fortaleza En el 45 A ver si vienen estos A ver, aquí 100% ganamos esta batalla Yo creo A ver, si refuerzan con todo Pues no lo sé Él debería comerse aquí un menos tres O algo así Vale, parece que viene Castilla Voy a esperar a que me junten todos, ¿sabéis? Ya, aquí lo ideal sería darle Blanca A Saboya y a Siena Si se larga mucho la guerra Pero tiene que aguantar más Castilla Que estos Venga No me jodas Hermano Castilla, bro Voy a pegarle Le damos una paliza Que flipas, tío Vale, rasgo el líder obtenido Voy a ser el Calatayud A ver si tomásemos su capital Sería increíble, ¿no? Podría quizás sacar mercenarios Voy a hacer una red de espionaje Podríamos intentar aplastar las tropas de Aragón Debería ser lo suyo Voy a tomar Calatayud y vamos para allí Vale, si vamos a intentar pillar de las tropas Van a Teruel Teruel es montaña No deberíamos pelear en Teruel En Zaragoza sí que puede estar bien 56 Nada, esto va a ir para tiempo Vale ¿Qué puedo hacer con el otro diplomático? A red de espionaje estamos haciendo Conquista con Inglaterra Vale Debería quitarle alguna provincia A Aragón de todos modos Ahora en esta guerra Y le tenemos que dar algo a Castilla también Que esté satisfecha con nosotros Vale, aquí podemos volver a atacar No hay problema Enrique No es muy allá Pero bueno A esto que aguante Vale, esto si se acopla a nosotros Vamos a atacar en Navarra O aquí en Burgos De hecho aquí en Burgos Es Tierra Alta Bro Bro, ¿a dónde coño va, tío? Esto es lo malo de depender de la IA Es que no le puedo indicar, ¿no? Es que me ha juntado un... Aún me ha juntado gente Vamos a intentarlo Es Tierra Alta No le hemos pillado Pero en Navarra deberíamos poder llegar Vale Bueno, esto es una batalla de la hostia Igual hasta se piran esto Si no tienen que generar al principio No Muchísima peña tienen, ¿eh? La verdad es que se han comido un menos tres, tío Vale, antes se retiraron Alicante Vamos a intentar perseguirles Vale, si tomamos el objetivo de guerra Igual me dan paz a alguno de estos Pero hay que tomarlo Estos son... A ver si podemos esta huipear algo Vale, hemos completo el objetivo de guerra Voy a pedir préstamos a los burgueses Prefiero pillar el prestigio aquí Vale, estoy con suerte aquí Les aniquilamos este ejército Vale, aquí hay batalla en principio Con suerte se lo aniquilamos Ojalá tenga algún general con algo de asedio, tío Perfecto Vale, voy a dividir aquí este ejército Vamos a asediar a ambas provincias Y esperar a que vuelvan a Navarra Vale, obviamente si cae la capital Si cae Valencia es la leche Voy a dejar aquí saqueando ¿Cuánto saqueamos? Está full saqueado ¿Cuánto perdemos? Tres Vale Gran Bruna de Lingotes en Bohemia Vale, tiene que caer Valencia Es lo más importante que nos puede pasar ahora ¿Cómo van de entusiasmo? A ver Esto es un poco malo A ver 60 y 48 Es que echar a saboya sería muy tote Vale, volvemos a por los aragoneses aquí Se estaquean a mí Estamos ganando todo el rato estas batallas Vale, huyen No huyen Vale, perfecto Un menos dos Y este se tendría que comer un menos tres No muy holgadamente Pero bueno, las vamos ganando Me caiga Valencia ya Es que este es lo típico Que la I ahora Dejaría este O sea, está el asedio A punto de terminar Se levanta y se va, tío Tío, uno de asedio es líder además Vale, han tomado Valencia Perfecto 38 y 58 Vamos a alargar la guerra Todo lo que podamos Necesitamos mucho warscore Es que sobre todo hay que debilitar a Aragón ¿Sabéis, chicos? Porque si no debilitamos a Aragón Luego, por mucho que mantengamos La unión personal Se van a querer rebelar ¿Sabéis? Entonces hay que ir con cuidado Vale Un poco puta de esos eventos La verdad Pero sí Si Saboya me acaba dando blanca Está muy lejos, obviamente Es que tendríamos que asediarle algo a Saboya Seguramente Pero bueno Nosotros centramos de momento en lo nuestro Ahí vuelve Siena Siena que trae 6.000 hombres, macho 6.000 hombres Siena, ¿sabéis? Aquí me podrían atacar En Pirineos Y sería una putada enorme Sería una putada muy, muy, muy grande Tener que pelear en Pirineos A ver Si va pasando el tiempo Va a nuestro favor Mientras Castiano De paz Separada Que nunca debería Porque vamos ganando 32 Saboya Sobre todo me interesa Que de paz Saboya Luego los dos Me dan ya un poco más igual Podríamos asediar Zaragoza A ver Va a Navarra 16 de abril Les vamos a aniquilar este ejército Que es de Monferrato No nos aporta muchísimo Aniquilárselo Pero bueno No nos aporta mucho Aniquilar este ejército Pero bueno Mejor hacerlo que no Aquí sí tenemos un poco de suerte Francia no tomará la borde Aquí necesitamos un poco de suerte Esto ya no está tanto En nuestras manos Voy a asediar Zaragoza Creo que nos lo podemos permitir 30 y 52 100 Está muy lejos todavía Darme blanca Pero bueno Me darán blanca ¿Vale? Yo creo que me darán blanca A ver Lo guay sería sacarles algo de perras ¿No? Pero bueno Voy a ir subiendo relaciones Con Portugal Por cierto Luego queremos una alianza con ellos Que yo creo que me la darán Vale Vamos a saquear Zaragoza Tranquilamente Mientras termina así de Pirineos Muy tranquilamente No tenemos prisa Están sin manpower Yo creo los de Saboya Porque no están regenerando el ejército Quizá podríamos pelear en Tarragona O en Barcelona ¿Qué momentos seguimos saqueando? No mucho Pero bueno Algo hacemos Y por supuesto que el grueso de los asedios Se los lleve Castilla Que podría estar poniendo aquí El general de uno de asedio Y terminar antes ¿No? Pero bueno Tampoco nos vamos a estresar Aunque claramente Ok obras Aunque claramente El beneficio lo tenemos nosotros Vale Aquí van a aniquilar un ejército de Saboya Con suerte Es huipe Y le podemos dar paz A ver No Pero está muy cerquita Pero bueno Es manpower que han perdido 1500 hombres De manpower Han palmado ahí seguro Vale Este es de 6000 hombres Para asediar esto Madre de Dios Madre de Dios Bueno eso Tenemos que conquistar Toda la península ibérica Chicos Y cambiarle Cambiarle la cultura Lo que pasa Que estamos también Ralentizando aquí Castilla Y no es malo eso O sea que Vale Empiezan a asediar El rosellón Eso no es muy bueno Porque aquí le podrían atacar también Y joderle Y posiblemente Levantas el asedio Cualquier mierda Vale Saboya ya está en medio Está muy cerquita De darnos paz Vale Aquí han hecho Brecha en las murallas Eso es muy bueno también Yo podría calentarme Y ir a asediar otras cosas Pero bueno Estamos aquí saqueando 0.90 al mes Vale Saboya está aquí de chill Batalla naval Que vamos a perder Seguramente Paz de Aragón Hay que darle algo A Castilla Es lo malo Pero bueno Vamos a cumplir con ellos Porque luego los queremos Para invadir Francia Los queremos para invadir Inglaterra Un poco lo que haga falta Sabéis Lo que pasa es que Si tiene mucha participación En la guerra Que tiene ahora mismo No sé Pero tiene que tener bastante Vale Cuando acabe esta batalla Igual Saboya está Más A favor Y una paz Espera que pase el mes Este es comulgado además 17.33 Nada más está lejos Digo porque Mucho más Warscore No vamos a sacar Sabéis Esto está saqueado Vamos a Tarragona Atacan aquí Bueno Más bien se suicidan Los de Monferrato ¿Por qué no refuerza a Castilla? Se ve sobrado No entiendo muy bien Sigue suicidándose a Aragón Vale Inglaterra nos cancela el acceso Con suerte No toman labor Tío Estaría muy muy bien Que no toman labor Vale Debería ir congraciándome Con Castilla Por cierto Vale Y con Portugal de momento ¿No? De momento Vale Está en 18 Es que un sigue bastante alto Y Siena igual A ver Igual Castilla Ahora se va a asediar Saboya Eso estaría bien Porque si le pudiéramos sacar Pasta a Saboya Estaría brutal Pagar las deudas con Saboya Y dedicarnos a conquistar Más provincias aquí Realmente me molaría Rollo pillar Pillar Aragón entero Para mí Aunque he ocupado Varias provincias Castilla Pirineos me lo podría haber cedido La verdad Pero bueno Si no haremos por aquí Un caminito Ya veremos como lo hacemos ¿Vale? Voy a decirle que ya no Adjunte tropas a mí A ver 17 16 Nada Hasta que no esté a cero Eso no es paz Por desgracia A ver Unión es un 60 Ya hay que darle Alguna provincia a Castilla Va a haber que darle Varias seguramente Joder Esto es una putada Me piden demasiadas ¿Qué participación lleva El 87%? Si me quito a Castilla O sea Puedo no darle nada a Castilla Y buscar otros aliados Pero va a ser un poco putada Porque obviamente yo la UP la quiero Sabéis Como no voy a querer la UP Pero es ahí la confianza La mierda Ahí vienen 10.000 Guachupinos Esto es montaña Es colina Vamos aquí Como bien Está sellando a las Baleares Mientras no está mal No es paciencia Es paciencia A ver Otra opción que tenemos Si esa no es mala Esperar a que Castilla Se pire de la guerra Esa tampoco es mala Castilla se puede acabar Pirando de la guerra De hecho Igual hasta lo hago Sería la única forma De no perder Puntos con ellos Voy a atacar aquí A ver que pasa Hostia Me he calentado muchísimo Vale Paro el ataque Menos mal Me he calentado muchísimo A ver Si llegan estos de Castilla Me meto Pero de momento Ah va a liderar Castilla Creo Bueno igual lidero yo Porque el base en general Lidero No lidera Castilla Ni base en general Bueno aquí le damos otra vez A Saboya Esto debería acelerar Un poco la batalla La La paz con ellos Pues igual hago lo de Esperarme a Castilla De paz Quiero decir Entre tanto le vamos Sacando cosas a Saboya Y a Siena Los vamos sacando De la guerra Que es un poco Putada llegar a quedarnos A solas con Con Aragón Pero bueno Casi está al 100% Aragón tío Si es que en cuanto Así dirésemos Un par de cosas Yo creo que es lo que Más nos interesa Que Castilla Se pide de la guerra Y eso se puede hacer Es quizá perder Mucho tiempo Pero es que Estoy bastante seguro Que es lo que más nos interesa Porque así no le perderíamos De aliado Total lo de Francia está también Bastante Lo de Francia Está bastante Sin más Sabéis Está como muy quieto Vale otra batalla naval Contra Siena Y contra Saboya Buenas noticias Todo lo que es ir pegando A estos 8 Y Siena en 34 Y Castilla en 41 Pero bueno Castilla también bajará Luego cuando esté La guerra Como en plan Ñ Es que me gustaría Quitarle bastantes provincias Lo que pasa es que Castilla Si da la paz Por separado Probablemente se lleve Alguna provincia igualmente Pero nosotros No perderíamos favores Que es un poco lo que queremos O sea no perderíamos favores No perderíamos la alianza Lo que pasa es que Igual luego las desea O alguna mierda O sacar algún Casus Belli Que compartamos No sé Alguna mierda Pasará Seguramente Pero bueno Intentar hacer las cosas bien Vale Saboya Estamos a punto de echarle Un par de meses Yo creo Un par de meses Y se pide a Saboya De la guerra Lo cual haría que tengan Menos flota ellos Y quizá Castilla Pues se dedica a sediar Un poco lo que queda de Aragón Lo cual estaría Muy bien también Bueno como veis Obviamente las deudas Nos las soplan Vale O sea las vamos a pagar Tenemos 21 deudas Pero las vamos a pagar de golpe En cuanto pidamos dineros No sé cuánto dinero tiene Aragón Bueno No tiene muchísimo Pero está bien Aquí lo ideal sería Quitarle dinero A Saboya y tal Sabéis Sería como lo Lo guay Vale Este está en 0 Debería ponerse Ahora en entusiasmo bajo En nada Que creo que tienen Como más tropas Que nosotros en realidad Pero bueno De hecho Ahora estaría igualada la cosa Entonces nos sacaban Como 10k O una cosa así Ahí está Hay monferrat en bajo Vale Saboya Pues paz blanca Queremos más de Saboya Y ahora Castilla Debería ponerse Un poco más agresiva Porque no hay tanta Flota enemiga Y estos Estos están en 22 Estos en 50 El problema es que Castilla Está muy alta Tío Ahora puedo probar Ambas cosas Ahora yo creo Lo ideal sería eso Mira le están bloqueando Y no quiere la paz Pero bueno Está muy cerca Ahora se han pirado Ahora yo puedo ir Saqueando Mientras A ver que le piden A Inglaterra Tengo curiosidad Espero que no se lleven todo Aunque seguramente Se lleven todo 24 y 54 Es que Castilla Está demasiado emocionada A ver Puedo probar A no darle absolutamente Nada Y a ver que pasa Y así lo descubrimos Ahí van a pegarse Con Siena Efectivamente Renacimiento ¿Y dónde ha salido? En Milán Vale Ahora obviamente Creo que es mala idea Darle algo a Castilla Realmente esta guerra Haberla hecho con favores Hubiera estado como mucho mejor Vale otra batalla Con Aragón Digo que hubiera sido Un poco lo ideal ¿Sabéis? Hacerla con favores Vaya está muy cerquita Darnos la blanca Está en medio No deben tener tropas Si le bloquea Incluso si le bloquease Aquí Castilla ¿Sabéis? Si le bloquease Aquí Castilla Le podríamos sacar pasta Pero eso va a ser Más complicado Si digo Que asedí esto A Castilla Se mueve Suda pollas Solo que le bloquease Aquí Ya le sacaríamos pasta ¿Sabéis? Pero bueno Hace un poco El imbécil con la flota ¿No? Clásico Y le echaríamos Ya de la guerra Y encima le sacaríamos Paz A ver Entusiasmo de guerra Ahora le debe empezar A subir el hastío Bélico También a Castilla ¿Qué le quitaría Teruel seguramente? Teruel Valencia Algo así Valencia me molaría Llevármela a mí Y a ver Cómo luchamos Con los rebeldes Y todo eso Aragón ya no es Gran potencia Por lo que sea ¿No? Ven a hacer uno Duración de la guerra Y hastío Bélico Tienes hastío A ver Yo tengo que tener Tanta llamada a la paz Como nosotros Mira ahora estás Desembarcando aquí A ver Eres un gilipollas Castilla Eres un gilipollas Bueno Este tiene que estar A punto Tío Evento de mierda A O evento de mierda B Venga ¿En serio? Ahora Vale A ver Entonces tenemos Opción de dar Ya la paz Vamos a ver Cómo sería la paz Tiene que pasar Un mes Creo No A ver Esto le parece Mala castilla Quiero dinero Bastante Y tomar Calatayud Solo 55 Prestigio Pero es que ¿Cuánto tenemos En deuda? 125 ¿No? 125 En deuda No tengo que pillar Tanto dinero Pillar 200 Y tarragona Y castilla Que la chupe Vamos a probar Con esta paz No sé si es lo ideal ¿Vale? No sé si está Como muy bien Ni nada Simplemente estamos Probando Chicos Simplemente estamos Probando Ahora bien dirá No tracks Tienes que No sé qué No sé cuántas A ver Creo que lo ideal Es lo que os digo ¿Vale? Si ahora mismo Esperásemos Llegaría un punto De castilla Y se piraría De la guerra ¿Vale? Una vez castilla Este fuera de la guerra Probablemente Le haya quitado Alguna provincia Aragón Pero Pero No le va No iba a joderse Su relación Con nosotros Que es lo que va a pasar Ahora Que nos van a romper Alianza Pero bueno A ver si alguien más Nos quiere dar alianza O qué tal Vamos a ver Ya no estas tres provincias Y un poco de dinero Ey mierda Se ha repartido el dinero No he caído en esto No he caído en esto Herencia aragonesa Derechos permanentes En la región de Iberia Bueno Con la muerte del rey Alfonso Las colonias de Navarra y Aragón Se unieran bajo Un solo monarca Debemos asegurarnos De que Navarra Sea el El miembro principal De la unión Vale No es algo que no sea muy útil Mierda tío Yo pensé que pagaríamos Las deudas con esto Cantes 100% No renta Bueno a ver Que pasará con castilla Igual no nos rompen tío Yo que sé Vale Y obviamente Vamos a hacer los cores A ver Tengo hastío Puedo bajarlo No pero tampoco Me duele tantísimo Pagar esto ¿No? Caratayuz Aragoy Bueno y una de las cosas Con las que tenemos que jugar En esta campaña Es con los Con los estamentos estos Que nos dan menos coste De conversión de cultura Así que habrá que ir haciéndolo Igual no me rompe Castilla No lo sé Estos no me dan ¿Alguien me daría alianza? ¿Algún alma caritativa? Pues no Bueno Vamos a esperar a que se hagan Los cores De momento Y vamos a ir a subirle Relaciones a Aragón ¿No? Creo que es un poco Lo suyo Ahí está Se nos rompe la alianza De castilla Tal y como esperábamos Vamos a prorrogar Préstamos Nobles aragoneses Se nos quieren revelar A ver Pierdo mucho Pierdo un 80 Nah pues 100% Habría que haber dado la paz Por separado Ah lo que puedo hacer Es desarrollar La opinión de Florencia Sobre Navarro 15 lealtad Vamos a hacer esto Yo que sé Y ser un poco random La verdad Y voy a debear la capital Y a estos No les puedo dar confianza Nada No nos da ni de coña Voy a echar a este A la hora llega La parte sensible De la campaña ¿No? No puedo vender tierras Así que debería poder Vale Voy a perder aquí De prestigio Y esto está en 25 Hombre Si llegamos a 30 Cumplimos un objetivo De era Ahora ¿Dónde más podemos sacar dinero? A ver De momento Si estamos tranquilos Podremos sacar dinero Lo que no sé Si en algún momento Esto llegará a bajarse Nah Nos joden Pero bueno Poco a poco Oh ya ha sobrevivido esto Es que si Mantiríamos la alianza Con Con Castilla Confianza Bueno Que se hagan los cores De momento Necesitamos que se hagan los cores No he mirado bien el logro Por cierto Que os lo he dicho antes Pero Estando como Navarra Logro una mayoría De cultura vasca En Iberia Antes del absolutismo Bueno Al menos 32 provincias Te voy a convertir todas Vale Me rundo Si alguien me da la alianza Tío No me sea un puto Consejero De reputación Diplomática Mira que nos vendría bien Igual si se nos rompe Con Castilla Alguien se anima Espero que no me ataque Nadie Lo que pasa es que igual Alguien apoya luego La La rebelión de Aragón No sé si este es el mejor inicio Ya no desea Navarra Como aliado Por lo que sea Vale Confianza Está en 30 ¿A cuánto tiene que estar Para que confíen en nosotros? Le puedo dar Confianza Por favor Ah bueno Son 10 O sea No está tan mal ¿No? Buah Hemos perdido el OP Con Aragón Va Esto sí que es putada Es que se nos muere el rey Cuando Nos llevamos mal Con una unión personal Se rompe la Se rompe el OP Chicos Entonces Eso no nos lo podemos permitir O sea Tiene que estar la relación En positiva No es tanto el deseo Libertad ¿Sabéis? Pero tiene que estar La relación en positivo Entonces Como veis Inicio complicado Se pueden hacer cositas Tipo Amén. O sea, necesitamos RNG ahora, tío. Que no se nos muere el f***ing rey, macho. A ver, una mala nos hemos expandido, ¿sabéis? Que eso no está mal. Pero perder a Castilla es duro. O sea, necesitamos un Senpai. Y este no va a querer ser ultrajado. A ver, lo de Castilla se puede recuperar. Necesitamos recuperar rápido la alianza con estos. A ver. Se puede subir en 180 más. O sea, que vamos a acabar estando en positivo. Si necesitamos el f***ing consejero diplomático, tío. Es súper importante. No, si necesitamos suerte. Necesitamos que el rey nos dure. Es que tiene 53 años. A ver, debería poder durar más, coño. Voy a perder prestigio aquí nuevamente. A ver, lo importante sería ahora que no se nos mueran los... No voy a pagar los préstamos de momento. Que no nos salgan rebeldes es bastante, bastante importante. Así que llegará positivo. Es que tiene que durar bastante el rey. Tiene que durar bastante, bastante el rey, ¿eh? Es que los funaría. Pero tenemos que pagar las deudas también. A las deudas se acaban pagando. O sea, eso no es como muy grave. No sean 14, pero son súper pequeñas. Es que si nos hubiéramos llevado bien con Castilla, luego te mantiene... Te va haciendo regalos y tal. Ahora, en cuanto tengamos 10 favores... Vale, nos garantiza la independencia. En cuanto tengamos 10 favores con Castilla, le meto confianza. A ver si nos quieren volver a dar la alianza. Eso sería la hostia, la verdad. Y aumentar nuestra fuerza militar. Pero bueno, yo creo que nos la acabarán dando. ¿A cuánto estamos? 0,01 al mes. Qué poco, ¿no? Reputación diplomática. ¿Qué tengo tan poca? Estoy normal, ¿no? Estoy normal de reputación diplomática, tío. Vale. Vamos a hacer estados aquí, por supuesto. Y aquí también. Y este, tenemos que cambiar la cultura, ¿vale? A ver, puedo marcar rivales. Podríamos marcar los mismos rivales que tenemos en Castilla, que son Saboya, Marruecos y Túnez. Y no puedo a ninguno de los dos. Inglaterra, Borgoña, Austria. Inglaterra lo puedo colocar. Y Nápoles, supongo. Castilla ni de coño. Vale. Venga, por favor, tiene que llegar esto a estar en positivo antes de que muera el rey. Luego ya que muera el rey y que haga lo que quiera, ¿no? Pero... Grandes ingresos como misión completada, ok. Bueno, le podría haber guardado esto, en verdad, para más tarde. Quiero 0,92. Tenemos que ir jugando con los estamentos más, ¿eh? Vale, 0,9. Aquí ya estamos quedando un poco más. Por poder militar relativo. Creo que es que él podría tener más tropas. Es que la alianza con Portugal sería la hostia, ¿eh? Pero no quieren. Están en el dos con Inglaterra, que es nuestro rival. Fuck. Igual le hemos liado incluso más. Y el Papa. Y Florencia. Que no nos quiere nadie, ¿eh? Qué duro. Al igual lo de la confianza se acaba recuperando con esto, no lo sé. Joder, qué mal. Voy a perder esto. Ahora los podría funar. ¿Qué prefiero? ¿Funarlos o pagar deudas? Supongo que es más importante pagar deudas. No lo sé. Es que ahora somos muy vulnerables, tío. Ahora nos la puede liar cualquier puta cosa. Igual incluso el puto Aragón puede declararnos carrera de independencia, ¿sabéis? Alguien nos da alianza a Bosnia. Una provincia. Bueno. Lo mismo no, ¿eh? Opinión. La opinión cuenta, ¿eh? Vale. Ahora en cuanto saquemos la misión de Florencia vamos a subir con Castilla. Vamos a intentar recuperar esa alianza a toda costa. Igual luego al papado le podemos pedir reputación diplomática. Hemos completado la misión del papado, tío. Deberíamos poder pedirlo. Ahí hay que hacer algo sin querer. Vale, estamos en menos 51 con Aragón. Ahí, el Aragón va a ser desleal. Siempre. O sea, no van a mover un duro por nosotros. Vale. Quitamos esto. Y ahora subir relaciones con Castilla como podamos. Vale, la expansión agresiva nos puede bajar mientras tanto. Venga, menos 33 con Aragón que dure un poco más el rey, por Dios. A ver si se muere el rey hago al TF4 otra vez. O sea, cuando depende del RNG las partidas me da mucha rabia. ¿Cuándo podemos volver a confiscar? En el 55. Ya venderán el 55. Pues venderemos y confiscaremos. Ya os lo digo. Puedo pagar deudas. Lo cual iría bien para nuestros intereses. Pero es que lo que más prioridad deberíamos tener es esto, ¿eh? En verdad. Voy a echar a este. Es que las deudas las vamos a acabar pagando. Pero necesito el tío de reputación diplomática. Vale, ha llegado alguien. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que igual perdemos dinero si lo pagamos, ¿eh? Igual perdemos dinero. Pero es que lo necesito, tío. Mira, por opinión. No puedo apoyar a nadie aquí. Dios de prestigio. A ver, ¿puedo debear más Navarra? Podríamos intentar por lo ya en 100. O sea, en 30. Hacer 5 clics más. Más por producción da un montón. No es lo ideal. Pero tenemos que hacerlo de momento. Vale, ya nos llevamos bien con Aragón. Perfecto, tío. Vale, y el último click va a ser de... De producción. Vale. Vengo un mes más. Vale, estoy ganando 1.27. Pongo a este tío. Vale. El Aragón vamos a seguir mejorándolo de momento. Como veis, su deseo de libertad va a ser siempre tan alto. O sea que no hay problema. ¿Cuánto gano ahora de esto? 0-0-2. Alguien me daría alianza ahora. 9 personas. Luca, Trento, Nassau. Salburgo, 3 ligas. No me llama absolutamente nadie, macho. Vamos a esperar a ver si le puedo subir la... Esto a Castilla. No sé en cuánto estaremos exactamente. Pero bueno, aquí todo lo que podamos subirlo. Y Francia quizá también estaría bien. No nos odia muchísimo. Lo que pasa es que se sienten ultra bajados y no sé qué mierdas. Pero si sacásemos uno de... De relación con ellos estaría muy bien. Vaya, eso ahora en cuánto podamos apagar deudas. Prioridad máxima. Vale, declaran la guerra granada. Ok. No worries. Van a ser los nacionalistas aragoneses. ¿Cuántos salen? 8k. Prefirían no pelear con ellos, la verdad. Vale, no es demasiado caro. Vale, tengo que aguantar hasta el 55. En el 55 volvemos a pagar deudas. ¿A este le podría decir que me diera ingresos o algo, tío? No, le puedo dar yo ingresos a ellos, ¿no? Pero no al revés. Uf, una estabilidad por no educados. Voy a darle. Está muy bien eso. Napoli nos pone como rivales. Debería hacer algo más de tropas también. Que eso nos ayudaría con la proyección internacional. A ver, vamos a apagar esto de momento. Vengan el 55 en septiembre. Vale, nos queda un año. Venga, que esto llegue a 10, por Dios. Es que no sé si nos salva eso, tío. A ver, supongo que algo ayuda. Mira, tenemos 9,62. Pero es que vamos muy lentos. De todos modos, detener algo más de tropas. Llegamos más rápido. ¿Cuánto estamos sacando? Tengo un general sin usar. Un mercader sin usar. Que luego me lo diréis. Vamos a... A ver si transfira aquí. ¿A dónde coño va? Vamos a recaudar, ¿no? Es que no nos sirve de mucho. Puedo transferir. A ver si qué más me da. O sea, literalmente recaudamos aquí. Es totalmente inútil el mercader que tenemos. Vale, puedo decir que recaude aquí. Pero ya ves tú. De hecho, podríamos poner en Tarragona nuestro centro comercial principal. Vale, menos que sea la tecnología diplomática. Encima nos asaltan la cuesta mucho. Ocupado por Granada, esto. Es que no sé si nos empezar a ver con confianza. Pero es que si recuperamos a Castilla de aliados ya podemos invadir Inglaterra. Y podemos tomar labor y burdeos. Y eso es un poco lo que necesitamos. No me jodas que están aliados. Madre de Dios. Eso es una putada muy grande, ¿eh? Una putada gigantesca. Es que esto no sé si bajará con el tiempo. Yo creo que no. Porque es por pura fuerza militar y tal. Vale, Mayo. Interés común. Oh, 100 de administrativo. Estaría bastante bien. Ya hemos ganado uno de... A ver, un poco pocho. A ver, el heredero está mejor, supongo. No sé. No, no es mucho mejor. Creo que son iguales de malos. Vale. Vamos a volver a tener los rebeldes nacionalistas aragoneses. Otro trato severo. Si lo podemos aguantar de momento así. Podría insultar a algún rival de España. De Castilla, que diga, perdón. Vaya que si lo tenemos esto. Es que 0,03 es muy poco, tío. Y luego le podríamos ir pidiendo dinero. O que nos ayuden en ciertas guerras. Es que lo de Inglaterra sería clave. Incluso que rompa la alianza con Inglaterra. Y a esto les podríamos subir las relaciones. Pero voy a dejar de subir relaciones. Bueno, ahora vamos a terminar nada de subir relaciones con Castilla. Nos pondremos con Portugal. Vale, tenemos 10 favores. Ahora no van a querer darnos alianza porque están en guerra. Mira, ha subido la confianza aquí. Ahora voy a darle a esto igualmente. Voy a dejar a este tío ya. Favores por confianza. Nos ve con desconfianza. Supongo que la confianza será a partir de 50. ¿O qué? Desea confiar en Navarra. Vale. Debe ser a partir de 50. Vale, dejamos de subir relaciones con Aragón. Bueno, voy a subir relaciones con Portugal. Creo que nos da un poco igual. Y podríamos intentar subir relaciones con Francia, tío. A ver qué pasa. Bueno, van a ser los aragoneses. Ahora habría que matarlos, eh. Pero bueno. El disturbio es por nacionalismo que dura hasta el 81. Nah, pues van a acabar saliendo. Sí o sí. Arqueo, mantén al consejo diplomático. Vale, a ver. Vamos a subir el mantenimiento del ejército. Primero de todo. Vamos a vender títulos. Convocar a la dieta. Desarrollar Navarra. Vamos a ir a por quitarnos los préstamos. Venga. Vale. Y no nos han jodido. Perfecto. Y pagamos deudas. Y nos sobra dinero. Perfecto. Vale. Pues ahora ya nos podemos permitir ir a sacar... Ir a sacar algo de tropas. ¿Ahora cuánto ganamos realmente? 0,09, tío. Qué poco. ¿Qué nos gasta? Vale. Aquí vamos a por el Manpower, ¿no? Hombre. Podría ir a por el dinero realmente. Nuestra economía es una puta mierda. Ya lo cambiaremos más tarde. Eh... Esto es una putada. Pero vamos a pillarlo. Vale. Y eso. A ver si Castilla está a la... Claro, es que nos perdió 20 de confianza. Habrá que llegar a... Habrá que llegar a... A 50 seguramente. Y va lentísimo esto. Pero bueno. Quizás si sacamos algo de tropas. 0,48. Tres soldados más debería sacar. Alpobah. Vale. Pero no hemos perdido la unión personal. Regencia de 4 años. Castilla ya no es gran potencia. Vale. Alianza de Parma. Es igual. Podría coger alguna alianza de estas, tío. Igual es mejor que cualquier otra cosa. Voy a subir la estabilidad. Voy a bajar un poco el... Bueno. Y si provocó a los rebeldes... Cinco. Vamos a aguantar así un poco. Voy a sacar dos soldados más. Y a ver si podemos sacar un tercero. Y luego intentamos matar a los rebeldes. Vale. Cultura. What? La cultura hay que cambiarla. Lo tendremos que hacer. Creo que necesitábamos 50 diplomáticos. Y tener el estado completo. Que para eso habría que integrar a Aragón, obviamente. Lo que no sé es si podemos integrar a Aragón. A ver. Cuando tiene más provincias que nosotros no podemos. Es que está valentísimo, eh. Y aquí lo que nos está jodiendo es estar rivalizando Inglaterra. ¿Cuándo puedo quitarle de rival? En el 77. Y aquí vamos a dar matrimonios reales. Vamos a hacerlo. Voy a quitar... Es que el de congraciarse casi que no sirve de mucho, eh. Vale, nos llevamos muy bien, eh. Y Francia me daría matrimonio real. Hombre, no es loco, eh. Si tuviera algún vasallo menos, Francia, podríamos hacerlo. Vale, necesito un soldado más. Vamos a por él. Es 10 con algo. A ver, si al menos no me atacan estos, pues estamos bien, ¿sabéis? Y quizá podríamos atacar a Inglaterra. No, pero es que van a ver el castillo de todo el mundo. No podemos. Luka me da alianza. Casi a quien me va a dar alianza, si no, ¿no? Me ha jodido poner de rival Inglaterra, eh. Ha aparecido el Renacimiento, ¿vale? Vale, eso nos debería habilitar para ciertas cosas. Es que mi alianza debería ser Francia, chicos. Lo veo cada día más claro. Que tendríamos que aliarnos con Francia. Esto es sobre todo por actitud neutral. Y por muchas relaciones. Y si me congracio con Francia, ¿qué tal vamos? 0-0-1 también. Esto lo han nerfeado bastante, eh. Vale, voy a intentar limpiar a los rebeldes aragoneses. El disturbio ya es bastante bajo. Si tenemos que expandirnos, tío. Y conseguir atacar Inglaterra de alguna manera. Hay que ir confiscando. Podría debear algo. Pero claro, si debeo estas provincias es un poco liada, ¿no? No es tan mal para debear. Sobre todo Tarragona. Tarragona es muy buena. Si quisiéramos que aparezca alguna historia. Por desarrollo relativo, ¿qué tal vamos con Aragón? Económico, ¿no? No está tan mal. Y por confianza supongo que esto se acabará subiendo. Está muy lejos. Ah, la confianza con Castilla se acabará recuperando. Estamos en 36. Ahí sí, según nos baje el descontento con algunos. Así que no sería Nápoles. A lo sigo sería quitar a los tipos estos de rivales. Alianza de Francia. De locos. De locos a congraciar. A congraciar, chavales. ¿Cuánto? 0.12, ¿vale? Este vamos a quitarlo. Y este que siga un poco más. ¿Vale? Vale. ¿Puedo subir esto? Vamos a hacerlo. Vale, entonces el tema sería atacar a Inglaterra. Que venía a Francia. Va a ser jodido, ¿eh? Pero quitarle la Burd y Burdeo sería la leche, tío. Ah, no se odian entre ellos. Pero es un poco putada. ¿Cómo coño vamos a hacer esta guerra? A ver, creo que... Aliados fiables. Ah, no está mal. Al menos hemos arrancado el inicio, ¿sabéis? Ya no nos garantizan, ¿vale? ¿Tengo que pagar alguna deuda más? No, ¿no? Vale. Ahora ya podemos dedicarnos a confiscar tierras y un poco a ponernos bien de territorio. Es que podríamos desarrollar. ¿Cómo vamos con la institución? 33. A ver, de momento vamos a acumular dinero. Parece que los nacionalistas ya no están muy por salir, lo cual está guay. Hemos evitado que salgan. Quizá podría hasta subir el mantenimiento y entrenar. A ver cómo nos quedamos. Es que tampoco quiero no ganar dinero, ¿sabéis? Podría bajar esto. Podría bajar la inflación. A ver... No, perderíamos dinero. Vale, voy a dejarlo así bajo, de momento. Ah, no tenemos prisa, ¿no? Vale. Y ¿sabéis lo que podríamos hacer? Ya que Aragón nos odia, le podría confiscar provincias, porque nunca nos va a querer. No sé cómo... Igual no puedo hacerlo. Conceder provincia. Pero no se la puedo confiscar. Porque me molaría bastante. Le quitemos Pirineos y Teruel. Y les convertimos la cultura. Estaría guapo. Estaría bastante, bastante guapo. Yo con lo que tengo desarrollado Navarra... Aquí lo suyo sería meter algún edificio. Meter una iglesia o algo, ¿no? Empezar a generar un poquito de dinero. Teme es que me estoy comiendo un menos 15% de impuestos. Y deseo libertad por desarrollo de súbditos. Vale, esto nos lo podemos ir a quitar realmente. Por cierto, voy a quitar el edicto. Ahora, podríamos meterlo en 30 esto, ¿no? Ya que estamos... Sí, ¿no? Así tengo ya el objetivo de ERA. A meter... A meter esto. Vale, nada. Acaba la regencia. Y si debeamos, pues también nos quitamos un poquito de esto. Pero bueno, la idea va a ser llegar a 30 ahora. En plan, quitarnos lo de... Que nos odie el vasallo. Pero si Tarragona se puede depear. Bueno, así le quito la devastación. Claro, pero la devastación nos da un poco igual quitársela en realidad. Voy a dejarme aquí todo, no pasa nada. Si arrancamos un poco. Vale, ahora es un menos 50. Campesinos. Nada, pues pasando. Y ahora esto está en 100% todavía. Vale. Vale. Y si nos quitásemos esto... Igual podría llegar a volverse leal. No creo, ¿eh? Pero bueno. Vale. Vamos a dejar ahora que salgan los rebeldes aragones. Aunque para lo que queda... Igual ni salen ya, ¿eh? Igual ni salen. Vale. Prestigio. Bueno, igual lo podemos acabar consiguiendo. No lo sé, tío. El tema es ese, ¿eh? Llegar a atacar a Inglaterra, macho. A ver, tiene deuda. Tiene una tregua. ¿Hasta qué año tiene una tregua? Vamos a fijarnos en eso. Hombre, le queda nada en el 61. A ver, me gustaría a mí liberar la guerra, pero no lo sé. Es que el tema de que vaya a venir Castilla es una putada muy grande. Si Aragón fuera leal con nosotros, rollo, participase activamente en la guerra, sería otro puto rollo. Igual podríamos restaurar la UP. Ah, no podemos. No puedo reclamar la restauración de la UP. Tampoco pasa nada entonces. Pero molaría, ¿no? Digo, así a nivel de molar. Vale, vamos a esperar a que suba el trono Enrique. Como digo, no es muy bueno, pero yo qué sé. No, de hecho es una puta mierda. Me quedaría con... ¿Y si prolongo la regencia? Justo le iba a dar. Estaba muy bien, ¿eh? La pava. Venga, más bienes producidos. Vale, deberíamos buscar un consorte, ¿no? A ver, con Castilla vamos a intentar llevarnos bien igualmente. Reclaman nuestro trono, los castellanos. Igual nos declaran la guerra. Portugal me diría alianza, tío. No está muy lejos. Podría forzar tener más tropas. Yo creo que me la da, ¿eh? Creo que podemos conseguir la alianza con Portugal, ¿eh, chicos? ¿Le concedo acceso a algo? No, no va a querer. A ver, ¿quién me da alianza de momento? Es que Portugal estaría muy guapa, tío. Saboya, mira. Saboya me da alianza. Me puedo pasar de relaciones. No pasaría nada. Saboya está bien, ¿no? Entiendo. Castilla-Portugal. Saboya no está muy allá, la verdad. De hecho, están excomulgados. Probablemente se coman una guerra. Vamos a pensar que Castilla no me declara la guerra. Vamos a ser optimistas. Voy a sacar un par de tropas aunque nos pasemos. Vale. Van a 0,87. A ver, estoy pasándome de tropas para que me dé alianza a Portugal, ¿eh? Que deberíamos estar más o menos igualados con Portugal, también os digo. Venga, voy a hacer un soldado más. Vale, matrimonio con Francia. Esto es carísimo. Obviamente, en cuanto tenga la alianza... Estamos muy cerca, ¿eh? Cuando tenga la alianza, quitamos tropas, ¿vale? Es caro muy poquito. Venga, un mes más. Que realmente, por fuerza relativa, deberíamos ser más fuertes que Portugal. Y debería querer darnos alianza, pero bueno. Puedo subir más las relaciones con ellos. No mucho más. Lo voy a mandarle igualmente a este tío. Para intentar piar todo lo que podamos. ¿Ya no están aliados de Inglaterra? Sí, creo que se nos ha quitado Inglaterra a rivales, chicos. Sí, efectivamente. Esto es bastante bueno. Esto es una putada muy grande. 54. Tendría que hacer un soldado más. 55 y 60, macho. Tengo que hacer 5 soldados más, en teoría. A ver, podría hacer barcos. Podría hacer barcos. Mierda, puedo hacer de esto. Mira, convertir la cultura en el aborto me gusta. Cabrón, no podemos ir. Vale, ya no es bien con el papa. Pero es que nos metió un evento muy malo, ¿eh? Mira, esto está bien porque nos quitaría tierra de los burgueses. Vale, y voy a confiscar. No deberían ser rebeldes, ¿vale? Vale. Vale, pues voy a quitar soldados, yo creo. Porque esto lo vamos a sacar por muy poco. 56. Es que si pudiéramos sacar flota. La autonomía aquí va a seguir bajando. La autonomía baja, ¿no? Sí. No muy rápido por ver las tiras de la corona, pero bueno. Y si sigo de veando... Estamos en 16, pero hay que llegar a 30, creo. Sube el ejército. Vamos a hacer esto que van a perder influencia, aunque es un poco putada. Y ya. Nada, ya se les irá. Vale, voy a cargarme a estos dos soldados. Es un poco putada. Pero bueno, ya sacaremos lo de Portugal con flota, yo creo. A ver, tengo bastante flota, ¿no? Claro, es que somos navarro. A ver, en el momento en el que podamos tener más tropas, ya las hacemos, ¿vale? Pero es que quiero ganar algo de dinero. Quiero ir haciendo cositas. Y aquí, en cuanto nos quitemos estos malus, pues también estaríamos muy bien. Pero mercados puedo hacer ya. Es que esta misión está muy bien, ¿eh? O sea, puedo hacer ya edificios. Claro, ya puedo. Es que igual los puedo hacer solo en Aragón, ¿veis? Claro, no tengo las tecnologías. Vamos a intentar sacarlas. Y esto, con suerte, se nos pondrá gratis, prácticamente. O sea, en Tarragona ya casi está. Sí, está saliendo en dos al mes. Va a ser muy barato. Tío, es que no me puedo permitir perder dinero. Somos muy pobres de momento. A ver, tenemos dos provincias muy buenas, tío. Aquí, en cuanto metamos un par de edificios y tal, va a ser todo muy barato. Vale, que así ya tiene el renacimiento. Y nosotros deberíamos pillarlo en breves, 25. Aunque aquí vaya más lento. Pero bueno, si tengo que acabar pagando uno por el renacimiento, lo pagamos, ¿eh? Vale. Y es Aragón, eventualmente, pues igual acaba siendo leal. Vete a saber. 25 ducados o 50 de admin. Ambas me gustan mucho. Voy a pillar los 25 ducados. Y voy a empezar a sacar... Voy a empezar a sacar... Crack, que igual deberíamos ahorrar para la misión. Tampoco la... Sí que la podría meter. A ver, ¿a cuánto estamos? 56 de 60. Es que quiero hacer muchas cosas, tío. Es que no sé si lo prioritario debería ser la alianza con Portugal. A ver, ¿eso asegura nuestra supervivencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, pues voy a sacar algo de flota. Aunque sean los barcos más baratos que existan un par de galeras. Si esto nos acaba dando la alianza... Vale, ya vamos a acumular dinero para el... ¿Cómo se llama? Vamos a intentar acumular dinero para los... Para el mercado. Que el mercado le quito 1% a esto. Que quieras que no, es algo que está bastante bien. Un mercado en Tarragona, claro. Es que encima es buena zona. Vale, van a ser los nacionalistas aragonesos. Lo cual me da bastante rabia. Voy a mantener así el ejército. Voy a poner este de rey, aunque no me emociona mucho. Ahora salen 8000. Es que no sé si les gano. A ver, 0,02. Mandaría cojones que salían, ¿sabéis? Mandaría muchos cojones que salían. Puedo intentar poner de rival algún rival de... De Portugal, como Túnez o Marruecos. O insultarle. Mira a Túnez. Perfecto, tío. Vale. Pues sabéis que voy a hacer. Voy a cancelar esto. Vamos a cancelarlo. Y tenemos la misión de aliados fiables. Que nos da reputación diplomática. Que está de putísima madre. Vale, y el tema sería que no sean los rebeldes. Es que no deberían salir los rebeldes. Esto es una putada muy grande, ¿eh? Quizás si se meten en alguna guerra en África, casi de Portugal, podemos aprovechar y atacar. Aunque me sorprende que Francia todavía no venga. No debemos suficientes favores. Y acabará queriendo venir. Ahí perdemos 0,13. Que no es demasiado. Es que claro, en cuanto tengamos edificios empezaremos a ganar dinero, espero. Pero esto aún es del feudalismo. Nada, vamos mal de puntos. Ah, es normal. Hemos desarrollado a muerte dos provincias. Y aún así no hemos apañado mucho en nuestra economía. Bueno, sí que lo hemos apañado porque tenemos un ejército bastante grande. Para lo que somos. Los objetivos ahora es eso. Solucionar el tema de las telas de la corona. Y esto también un poco, ya que estamos. Vale, están bajando los nacionalistas aragones. Eso es perfecto. Voy a bajar esto. Igual tenemos nacionalistas en Tarragona, pero bueno. Si le pidiera dinero a Francia, ¿cuánto me darían? Cinco. Pues hombre, ni de coña, ¿no? Vale, otra cosa sería eso. Ir cambiando la cultura. Pero claro, eso lo queremos hacer cuando sea más barato. Y pillar la institución igual. La institución la pillamos cuando cueste uno. Quiero decir, está avanzando a toda leche en Zaragoza. En Calatayuz más lento. Pero bueno, en Zaragoza está pillando uno al mes. Vamos a simplemente esperarnos. Y ya la acabaremos sacando. Sacamos 0,12 al mes. Han elegido a Gese como emperador. Vale, otra cosa que podría ir haciendo. Esto es una mierda. Es ir subiendo relaciones con el Papa. Porque nos interesaría sacar cositas de aquí. Que si la reputación diplomática. Que si una cosa, que si la otra. Y aquí obviamente lo que hubiera molado mucho hubiera sido cogerle más provincias a Zaragoza en su momento. Probablemente acabaríamos pillando ya la alianza con Castilla. Bueno, vamos a darle tiempo. Otra opción que tenemos es invadir África. Para ponernos fuertes. Quiero decir, a estos les podemos pegar. No vendría ninguno de estos dos. Ahora, lo guay sería que Castilla, que tenía que quedar sus veli. Y Portugal se metían a darse lechos contra Marruecos. Tienen trevas al 73. Vamos a esperar un poco a eso. Y Francia yo creo que el deseo de atacar a esta gente lo tiene. Yo lo que no sé es si acabaríamos ganando. Ahora lo veremos. En el supuesto que quisiera venir, lo podemos mirar. Y luego yo sé que nosotros podemos acabar pillando reclamaciones en Irlanda. Y meternos por aquí con las misiones, ¿sabéis? El problema es que mientras no tengamos la board no podemos hacerlo. Vale, aquí nos piden no tener Vizcaya o la board. Otra opción quizás sería atacar Castilla. Aquí no vendría Inglaterra. Monteagudo. ¿Conocía un Monteagudo, macho? Si aquí, por ejemplo, viniera Francia. Vale. Quiero decir, aquí tenemos reclamaciones. Quizás este es un buen curso de expansión. Si viene Francia. Que yo creo que Francia acabará viniendo. Quizás sí, ¿eh? Rollo empezar a invadir Castilla a lo bruto. Sería más lo suyo. Vamos a pillar el cuadro de picas. En principio no tenemos que lidiar con ningún rebelde. Hemos solucionado un poco esa parte. Me gustaría desarrollar más. Un poco por ayudar a acabar antes con estos problemas. Pero bueno. Es como si hemos tenido para el mercado. No quiero pillar deudas. Quizás podría pillar lo de los burgueses, tío. La deuda de la burguesía y ya está. Y nos lo quitamos de encima, ¿sabéis? Yo creo que sí que lo vamos a hacer eso. Y nos apaña un poco también. Vale, como veis no podemos tirar de esto. Vale, voy a sacar esta. Y de momento este dinero lo vamos a guardar por si queremos hacer flota. Vale. O tropas más tarde. Vale, que igual queremos sacar tropas más tarde. Cuando baje un poco más la autonomía. Que es importante conseguir que baje la autonomía. Pero bueno, esto nos lo quitamos de encima. Se van a volver leales los burgueses si vamos a ganar uno de producción. Lo cual está muy bien. Bueno, es vino. A ver, no está mal, ¿no? Y como digo, aquí nos vamos a esperar a que el renacimiento esté metido del todo. Vamos a ser muy ratas. Además, estas tecnologías ya piden el renacimiento. Así que es un 15%. Vamos un poco atrasados. Pero tampoco hay problema. No deberíamos pelearnos pronto. Y esto sería cuestión de integrarlos en el 500. 1500. Vale, o sea que tenemos unos 30-40 años para hacernos más grandes que Aragón. Creo que es importante. Vale, nos pide que le demos dos favores. Vale, Francia no vendría. ¿Por qué está en deuda? Bueno, yo creo que no vendrían ni aunque tan... Podrían haberse puesto de rivales, la verdad. Es que Inglaterra los odia, tío. Ni aquí vendría. Vale, esta guerra la podríamos ganar. Aparentemente esta guerra la podríamos ganar. Así que es una opción. Igualmente me gustaría que Castilla y Portugal estuvieran metidos en guerra contra Marruecos. O algo, que estén en algún follón, ¿sabéis? Que no lo tengan fácil venir a por nosotros. Aunque esta guerra la podamos ganar, ¿eh? Quizá debería buscar algún rival más de Castilla. Benézima, melucos. Pero ninguno de estos va a querer venir a la guerra. Ni de coña. A ver, creo que la paciencia nos puede venir bien ahora. Creo que la parte así guarra complicada la hemos medio superado. ¿Cuánto le cuesta esto? En el 1070. Igual es demasiado tarde. No lo sé. Tampoco ganamos mucho de cada uno de los puntos. Guau, vaya evento de mierda. A ver, esto no está el templo. Tampoco es que pueda meter muchos templos. A ver, aquí... Ya aquí vamos a meter templos, seguro. Le deberían dar bastante pasta. Encima nos saquean los cabrones. Esta campaña es un poco contra el blog, pero es lo que digo, tío. A ver, aquí cómo... O sea, aquí cómo sería la guerra. Sería... Claro, sería primero echar a Castilla y a Portugal. Inglaterra no va a aportar nada. Realmente no sé cuántas tropas tendrá por aquí, pero no va a aportar demasiado. Bueno, es que no lo sé. Es que es una guerra tocha. Que creo que podríamos ganar, pero... Que si viene alguien más. Inglaterra. Claro, la guerra es sobre Inglaterra. Borgoña. ¿Podríamos llevarnos con Borgoña? Está muy jodida, ¿no? Y el otro era Dinamarca. Es que Dinamarca ni de coña. No sé, yo esperaría que se metan en algún follón, tío. O sea, que podemos ganar la guerra, yo creo, ¿eh? Pero... Si están un poco Mitsubishi, mejor, tío. Poder económico, ¿eh? Nada, es que esto no vamos a sacar ni de coña. O sea, que hacemos flota y tal. Al mínimo quitarnos esto, ¿no? Estamos al 16. Creo que hay que llegar a 30. O sea, que estamos bastante lejos. No tendría eso en cuenta. Nada, necesitamos eso. Que se metan en alguna guerra. O Portugal, o Castilla, o Inglaterra. En algún follón se tienen que meter. Ni que sea que se ponga a atacar Escocia. Mira, Escocia quizás sería buena, ¿sabéis? Advertido por Inglaterra. Si hubo más relaciones con estos. Yo creo que Escocia no está muy lejos. Escocia, aliado. Y a darnos el lich. Sí, yo creo que Escocia se tendría que acabar. O sea, tendría algún claim, ¿no? Mira, tiene mogollón de claims. Tiene hasta Reconquisto. Pues sí, Escocia puede ser nuestro, bro. Distancia entre fronteras, ¿eh? Pasa que igual a Escocia le echan. Pero bueno, ni que sea si hace tiempo. Tampoco nos joden absoluto, ¿sabéis? Si viene la guerra. Tengo una deuda. Tengo tres deudas. Acabo porque pedimos deudas a los burgueses. O no pasa nada. Vale. Convocar a la dieta. Es que la voz lo haría muy a gusto, ¿eh? La de la voz la pillaría muy a gusto, tío. O sea, es que estos igual cada vez están más fuertes. Es que es mucha gente, ¿eh? 20% de poder comercial en el Golfo de Valencia. Es que habría que mover nuestra capital al Golfo de Valencia. Y esto no lo quiero desarrollar ni de coña. ¿Qué me da si lo hago? 10% de prestigio. Voy a pillarle la voz. De momento. 40, 57. Por fuerza naval, ¿eh? Nos dicen. Por fuerza naval. ¿Y si hago flota, tío? Claro, pero es que lo siguiente sería hacer barcos de comercio. Realmente. Un matrimonio real deberíamos poder conseguirlo. A ver, voy a... Es que igual tendría que ahorrar. Para cuando saquemos aquí el templo. Es que un par de templos pueden estar bien perrones, ¿eh? Ah, no nos van a salvar la economía. Pero levantarlo un poco, sí. O sea, tenemos las provincias bastante desarrolladas. Deberían darnos, no sé, un 0.15 cada una, por lo menos. Siendo un poco optimistas. Claro, pero es que Aragón está años luz de nosotros. Está muy rebelde. Me pregunto si en cuanto nos quitemos este 50% están como más por la labor. Hostia. La rebelión padre nos ha salido. Tenía que haberme fijado. ¿Qué son los burgueses, no? No sé. Ya me espero un poco. Quizá ni habrían sido rebeldes. Nada, pero les ganamos, ¿no? Es montaña esto. Que habría que meter una tremenda fortaleza, la verdad. Nada, Aragón. Límpiame los rebeldes, bro. Sacan tropas para limpiármelas, supongo, ¿sabes? Pero se mueve Portugal. Tío, un poco pena perder la alianza con Portugal, la verdad. Me da un poquito de pena. Pero bueno. Pero bueno. Nada, estos se pondrán leales enseguida, ¿no? No, estos no, perdón. Estos, sí. Joder, me gustaría hasta entrenar, ¿sabéis? Me gustaría bastante entrenar. Esto va a ser muy complicado de hacer. Y encima si fracasamos... Bueno. Al 21%. Mira, nos hemos quitado bastante planificador. Nada, ni siquiera baja de 100. Nada, va a ser muy complicado eso. Puedo pagar esto ya. 27. Está el 84. Vale, está muy cerquita. Es que si por alguna casualidad esta gente no quisiera venir a la guerra, alguno de estos, pues ya estaría. Ni que fuera Castilla, ¿sabéis? Ni que Castilla no quisiera venir a la guerra y ya estaba, tío. Puedo cambiar aquí la cultura igualmente. No, hasta que no sea el nacionalismo no podemos. Vale. Pero por eso es importante, ¿eh? Eso es bastante importante. A ver, una mala haremos esta guerra, ¿eh? Pero estoy intentando esperar a mejores condiciones. A ver cuánto nos da esto. 0,43 y 0,18. Está bastante bien. A ver si podemos ahorrar para esto. Yo creo que sí. Y aquí, pues, lo esperamos en la institución. Muy tranquilamente. En el 70, vale. Un par de meses. A ver, el 73 estos tendrían que atacar a Marruecos y tal. Pero claro, también es jugárselo. Pero en el momento en que caen la guerra, mierda. Pero bueno, o no tan mierda. O no tan mierda. Vamos a intentarlo, chicos. Voy a guardar por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. 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 Chau.